Así va el Atlético Huila, el equipo dirigido por el Fischer de Río, el domingo le ganó 2 a 1 a Cartagena por el torneo doméstico. El arquero Fernández, línea de 4 defensores, Martínez, Vizcaíno, Ayr y Maturana, ahí tenemos la línea de 4 defensores, Carbonero, Enríquez, Benalcázar y Castillo, los mediocampistas, Villagra, el 19, el 18 lo tiene Del Valle, dos puntas, presenta el conjunto local, el equipo colombiano, todavía no debutó en el torneo venezolano y lo va a hacer la próxima semana el equipo visitante. Así va entonces Trujillanos de Venezuela, dirigido por Vera. Sistema similar, Hernández es el arquero, otra línea de 4 con Reyes, Álvarez, Varela y Cuevas en el medio. García con el 7, los contención, Rodríguez y Figuera, Armunia el número 10, los dos puntas, Alzate y Cabrera el número 11. El perfecto está un poco alto, dificulta un poco el tránsito de la pelota, lo han manifestado inclusive los jugadores de ambas escuadras, sin embargo están presentes para lo que será este compromiso entre colombianos y venezolanos. Ya nos va a contar por qué le dicen el fiche de la Berrío, entrenador local, se viene Castillo tocando para ver Alcázar, la pide Carbonero, por acá se desprende Gonzalo Martínez, surgiendo Carbonero, lo hostiga Cuevas, también lo marca por ahí Cabrera, descarga en pared para el remate de Carbonero, ¡gol! 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 De Huila, Carbonero en pared con Gonzalo Martínez, perforó la valla de Hernández, en el comienzo, temprano en el partido, Huila, comienza a ganarle a Trujillanos 1 a 0. Pero antes del gol, observábamos, veíamos y analizábamos que el conjunto local era el que tenía la iniciativa, el que iba a buscar una defensa que otra vez mal parada, una pared rompe, con una línea de 4 defensores y 4 medios, Martínez desde el pase preciso y afuera hacia adentro, va a buscar la descarga y Carbonero en una buena maniobra, dura cara interna, busca el pano más lejano del arquero Hernández y en una muy buena sociedad, en una muy buena pared, el conjunto colombiano, atlético Huila, comienza a marcar la diferencia. En el resultado y en el juego, 1 a 0 en 6 minutos, Pablo. Ahí estaba el partido que decía Matías entonces, arranca otra marcha Armúba, se va a contrapartir por Emilio, espera, desante en la izquierda, Cabrera, Armúba no lo detuvo a ir, tiene un empate a Armúba, salvó Fernández, el rebote de izquierda, desante también la quiere Cabrera, levantó Cabrera, llegando García, ¡gol! De Trujillanos Rubén García empató después de varios errores defensivos de Huila y de una gran maniobra individual de Armúba, lo salió al entrenador de Trujillanos, espera, iguala, los guerreros de la montaña, después de haber pasado varias zozobras, Trujillanos 1, Huila 1. Cuando ataca Atlético Huila es un equipo contundente, utiliza bien las bandas, a la hora de defender, la transición de ataca-defensa no es correcta, un equipo largo, por eso queda partido en el medio, tiene espacio, primero Armúba para encarar a los centrales con predisposición, con velocidad. Aparece el arquero y lo tapa, en la segunda jugada, observen, pasado el centro de Cabrera y aparece García, solito, ¿dónde está el volante que tiene que acompañar, que tiene que cerrar? ¿Dónde está el lateral? Perdidos, caminando por la peatonal de Huila y aparece este hombre de Venezuela para marcar, Trujillanos 1, Atlético Huila 1. La firme en la presencia defensiva del Caíno, se viene Enríquez, Carbonero, siempre libre, lo deja Cuevas, levanta Carbonero, el pique lo favorece a Castillo, ¡gol! ¡Gol! De Huila, el zurdo Castillo, la agarró de aire y la clavó abajo, donde nunca llegaría Hernández, 2 a 1, gana Huila contra Trujillanos. Bueno, ¿dónde comienza, dónde se inicia el principio de la jugada? Aquí, sobre la banda derecha, tiene un poco de fortuna el centro, otra vez de Carbonero, el mejor para mí, el que la baja en el medio, como punta el número 19 de Villagra, que es inteligente. Rodeado por tres defensores, todos van con el hombre con la pelota, nadie tiene la referencia de Castillo, que es inteligente para llegar por sorpresa por la banda izquierda, de primera, el zurdazo al segundo palo, lo festeja de fondo, el Atlético Huila, todos los simpatizantes, un gol realmente muy interesante. De volea, de lleno, la agarró Rafael Castillo, primer gol en esta Copa Nissan Sudamericana. Centro a cargo del Valle, también está Castillo, ahora ha sido un centro muy cerrado, el zurdo, para que pueda ganar Vescaguino, o en el punto de defender Maturana, o Ayr, cerca del área chica, y que hace las cortinas que hay. Levanta Castillo para Ayr, quiere Vescaguino, pero con el palo de Maturana, salió del punto del penal, y después parecía penal, penal, penal para Huila, falta contra el Carbonero, que está imparable Matías. Tiene la chance de aumentar Huila, primero cabeceó Maturana al poste, después llegó Carbonero, penal, lo derribaron, puede aumentar, y comenzar a liquidar la historia, el equipo Opica. Tenemos el córner, Maturana de cabeza, se anticipa, Travesaño, en el rebote, a ver si hay penal, me parece que se tira primero Carbonero, y después, obviamente hay un contacto físico con Cuevas, pero, a ver en esta, para mí se tira antes, para mí también, no es penal, no es penal, es penal porque se cobró, pero no hubo impresión. Y el contacto existe, cuando el hombre atlético Huila, el número 8 Carbonero, está en el aire, está cayendo, hay un contacto natural, pero para mí no era penal. De estos tres, que son los que manejan cada balón parado, Castillo del Valle, Iber Alcázar, ¿estará el ejecutante del penal, Juan? Por lo general, el que cobra los penaltis, es el capitán Gonzalo Martínez, pero vamos a esperar, la indicación de Guillermo Etichet de Río, y también de los jugadores, el que tiene el balón en la mano, es Nicolás Ayr, quien es el que en estos momentos, ubica la pelota, en el punto blanco, y sobre Carlos Carbonero, es bogotano, llegó a principios, de este año, al Atlético Huila, jugó en Academia, en la segunda división, del fútbol profesional, colombiano, y es uno de los jugadores, revelación, en este Atlético Huila, en el presente año. Es pícaro, dígale que es pícaro, para simular, ¿Qué partido penal, Juan? Gonzalo Martínez se prepara, ahí está el capitán entonces, preparado Gonzalo Martínez, ¡Gol! 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 Fía Atlético Huila Martínez, lo engarió a Hernández, y el conjunto, Opita gana 3 a 1, contra Trujillo de Venezuela, define y contemple, con carácter, el arquero Hernández, hacia el costado derecho, del centro, a la izquierda, el capitán sin carbonero, dentro del terreno de juego, pone el 3 a 1, para Atlético Huila, que es más contundente, que tiene espacios, que juega frente a un equipo venezolano, y cada vez que lo atacan, se desmorona, da la sensación que, en cualquier momento, llega otro gol de Atlético Huila, vale, calculamos, iba a decir 3, bueno, 2, hubo un expulsado, se detuvo el juego, en varias oportunidades, Pablo, Rueda, Maturana, arrancando carbonero, va para el cuarto carbonero, lo tiene ahora Velázquez, el champeta, Velázquez, golazo, goool, de Huila, reapareció carbonero, decisivo, estuvo en los 4 goles, remató Velázquez, Huila 4, creo que ya los 1, decíamos, hablábamos, debatíamos, junto a Pablo Bari, y junto a nuestro querido compañero, coronado, miren a la figura, y nos tenemos que quedar, con el buen rendimiento, de coronado, en el primer tiempo, de carbonero, si el gol de Huila, no tiene una jugada, que se inicia, en los pies de este hombre, da la sensación, que el gol no vale, no tiene, significado, el 8 siempre está, cuando lo llaman, atiende el teléfono, nunca lo ocupado, te atiende, en el baño, en el dormitorio, o cuando está almorzando, es un jugador, desequilibrando, en el mano a mano, te liquida, y es pícaro, es vivo, y fue la camión, para sus compañeros, le dijo al 9, a Velázquez, que lo buscó, durante todo el segundo tiempo, controla y hacelo, el 9, definió como lo hace, un centro delantero, la para, se frena, con espacios, bomba, define, Atlético Huila, ahora sí señores, comienza a definir esta historia, le gana 4 a 1 a Truquillanos, este era un call center, el carbonero, tiene varios teléfonos, me dijeron, a ir, Fernández después, Marcada Velázquez, Enríquez, Villagra, gana Figuera, Truquillanos, lleva la historia, 4 a 1, gana Huila, es un resultado, bastante, positivo, diríamos, casi decisivo, este conseguido, por el conjunto, es el final, en el estadio, Guillermo, Plata Sancir, Huila 4, Truquillanos 1,